Solo decir que ahora que no estoy con ella Soy más celo Bueno, pero eso no pasa a todos, ¿eh? No pasa nada Nuestras parejas nos aportan muchas cosas bonitas Nos sacan del LOL, ¿sabes? Nos sacan un poquito del LOL Te permiten vivir otras cosas más agradables Cuando no Estamos en la puta guerra, hermanos Estamos en la puta guerra, hermanos Esto es así Estamos en la puta guerra Es cierto, es cierto, es cierto Estamos todos desquiciados aquí Desde que me dejó mi expareja Tengo un brazo más fuerte Ah, claro, porque juegas Trinamer, ¿eh? Claro, es por eso Vale, va